El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aprobará este martes un plan para construir tres nuevos destructores AEGIS de cara a reforzar su capacidad defensiva contra Corea del Norte y sus vecinos asiáticos, según fuentes militares. De acuerdo con la cadena surcoreana YONAP, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur, Choi Yoon-e, presidirá este martes una reunión con funcionarios de alto nivel para finalizar el proyecto de construcción de tres nuevos destructores AEGIS de 7600 toneladas entre 2023 y 2027. Con un presupuesto estimado de unos 3.800 millones de dólares. Corea del Sur ya cuenta con tres buques AEGIS, de 165 metros de largo y con una capacidad de desplazamiento de carga superior a las 9.000 toneladas. Estas naves, equipadas con potentes radares y otros sensores, pueden hacer frente a todo tipo amenazas, tanto aéreas como terrestres o submarinas. El alto mano militar ha acordado que Seúl necesita contar con naves equipadas con la más moderna tecnología, señaló un funcionario surcoreano. Inicialmente, los militares habían planeado que el proyecto de construcción de nuevos buques de guerra finalizaría el mes pasado, pero dicho plan no se consideró urgente en aquel momento, por lo que su discusión se pospuso. No obstante, esta apreciación cambió cuando Pekín estableció el pasado 23 de noviembre una zona de identificación de defensa aérea que se superpone con el espacio aéreo reivindicado por Corea del Sur y Japón.